A ver, en esta ocasión les voy a explicar un poquito del polo ranglan de esta manera práctica, donde se mantienen las sisas del polo básico, ¿ya? A ver, entonces, este es mi polo básico, este es mi manguita. Lo que tengo que hacer es alinear, ¿ya? O sea, pongo acá, como que he prolongado el hombro y ahí he ubicado la manguita. Ok, ya. Mira, lo siguiente es que voy a coger la mitad del escote espalda, ¿ya? Voy a subirle 7-8 centímetros. Eso va a depender de la curva. Porque yo lo que quiero es generar una curvita así acá, desde la espalda, así una pequeña, ligera curva, y que se pierda acá, en este pedacito de sisa, ¿no? ¿Sí? Es como que voy a hacer que ese pedacito vaya continuando, ¿no? Entonces, claro, no lo puedo poner para abajo porque no, como que me quedaría un pico. Tiene que seguir sutilmente continuando. Por eso acá hay una levantadita, ¿no? La medida, como les digo, es variado porque cada molde es distinto, ¿no? Que tanto van a acabar las sisas es distinto. Entonces, podría ser 7, podría ser... Pero recuerden siempre el porqué, ¿no? Y el porqué es que se debe tomar un tramo, que es más o menos esa medida, y luego hacer que se continúe, ¿no? Sutilmente formando la curvita, en este caso. Lo voy a realizar para que más o menos lo vean. Entonces, yo lo que quiero es hacer una curvita así, ¿no? Con dirección a este punto, ¿ves? Ahí está. Si te das cuenta, es como que yo estoy en la sisa y continúa la curvita, ¿no? Continúa. ¿Ya? No se ve así como que un pico acá, ¿no? Como que de acá y bajo, ¿no? Está sutilmente continuado. Ok. Entonces, eso creo que queda claro, va a variar. Hasta ahí ya tengo el cuerpo, mira, qué fácil. Ya tengo el cuerpo porque hasta acá en la espalda y hasta acá que cortas en el delantero. Y, ¿esas medidas pueden variar? Sí, por supuesto que puede variar porque yo he cogido término medio acá en la espalda, pero podría coger, simplemente quiero de más ancho y lo, acá, ¿no? Entro tres, entro dos. Acá también puede ser distinto, ¿no? Acá, acá de la espalda ya corta el delantero, pero podría ser que no, no, yo no quiero así. Yo quiero que de la espalda y el delantero tenga aparte. Entonces, bueno, cojas un punto aquí en el delantero y lo unes de esta manera, ¿no? Perdiendo igual acá. Ya, esas son variaciones, ¿ok? Ya tenemos el cuerpo. Ahora lo que quiero es la manga. Bueno, la manga de igual manera, cojo allí y comienzo a jalar la curvita, ¿no? Claro, en un inicio va pegadito, ¿sí? Luego se va a ir abriendo. ¿Hacia dónde se va a ir abriendo? ¿Con qué dirección? Ah, claro, es que si yo acá cogí siete u ocho centímetros, entonces acá en mi manguita también debe tener siete u ocho centímetros. Ya, lo mismo. Entonces yo me voy a esa dirección. Entonces, bueno, ya la encontré. Clic. Y mira cómo me ha quedado, así como una punta. Justamente eso es lo que no quiero que me quede. Ni acá, ni acá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en mi caso, yo voy a suavizar acá, ¿no? Con mis herramientas. Estoy usando, estoy usando el Audaces como pizarrita. Miren cómo lo estoy suavizando. Ahí está. De manera de que, mira, comienzo acá y sigue, ¿no? Y ahí ya terminé. Ya terminé. En este caso, la manga. Ya. ¿Por qué estoy haciendo esto de esta manera? Bueno, porque cuando yo genero lo otro, que es más o menos de esta manera, ¿no? Una curvita que se hace aquí. Sí. Así, una curvita, ¿no? Bueno, en mi caso no me agrada mucho, dado de que cuando lo parto, ¿no? Una línea recta así, ¿verdad? Me genera acá como un cachito que en el momento de tizar o cortar me incomoda. Me quita tela, me quita espacio. Entonces, por eso es que no lo hago. Pero sí es aplicable para polos, ¿no? En este caso, publicitarios en general, ¿no? Polos más holgados también, ya. Este, no te olvides que este Ranglan, de esta manera también, se es para tela de punto, ¿no? Lo siguiente que he observado y he estado realizando es que aquí, bueno, cuando es varón no hay problema. Pero cuando es mujer, como tiene busto, acá te va a generar así como que... Como que se va a levantar, ¿no? Un poquito, ¿verdad? Como las blusas, ¿cómo no? Siempre. Entonces, acá se le puede dar una pinzita, ¿no? Entonces, acá yo puedo ubicar... Bueno, ya tú lo ubicas porque yo me lo he probado y más o menos por acá, ¿no? Tú ubicas... Voy a hacerlo así nada, ¿no? Ahí un puntito. Ok. Entonces, yo voy a direccionar una pinza. Ya, pero no te olvides que siempre la pinza se direcciona desde el... Se podría decir bajo la altura de busto y luego la separación de busto. Prácticamente como la puntita del pezón, ¿no? Prácticamente. Desde allí mando la pinza, ¿no? Desde allí mando la pinza. ¿De cuánto la pinza? Bueno, puede ser de dos centímetros, de uno y medio, ¿no? Eso también lo tienes que probar cuando realices un fitting. Ok. Y después de eso, ¿a dónde se dirige entonces esa pinza, no? Uy. Ah, no. Curva. A ver. Bueno, acá mando la pinza. Ah, bueno. Acá, por acá ya lo dejo. Supongamos que acá hay un y medio, dos. Ya. Ahí está. Pero tú sabes que si tú cierras acá, tienes que botarlo en algún lado, ¿no? Lo tienes que abrir en algún lugar, ¿sí o no? Bueno, en todo caso también podrías abrirlo acá. Es mujer, ¿sí o no? Es mujer va a tener más forma. Ok. Entonces, si acá has entrado diez, acá también entramos diez. Ya está. Y de esta manera abro ahí, ¿no? Ya está. Entonces, lo que cierro aquí, esto va a abrirse, ¿no? Esta parte de acá va a abrirse. Acá se va a abrir, ¿no? Ya. Y si se abre, acá va a correr un centímetro, ¿sí o no? O dos, lo que abra, pues no sé cuánto va a abrir, ¿no? Acá se va a correr. Bueno, lo puedes recortar. Lo recortas y dices, bueno, no lo quiero, lo dejo recto ya. Pero como es mujer, en mujer, por lo general esto no va a ser así, pues, ¿no? Esto por lo general va a ser así, ¿no? Va a tener una forma, ¿sí o no? Por allí e incluso va a ser así, ¿sí o no? ¿No? Entonces, en mujer va a variar, ¿sí o no? Entonces, tiene forma. Entonces, si esto lo abres, esto va a correr un poquito y va a dar más forma. ¿No? Entonces, son truquitos que hay que hacer, Pero siempre también hay que hacer fitting, pues, ¿no? Para comprobarlo. Porque las medidas pueden variar. Solo te estoy dando las ideas. ¿Ok? Esta sería una de las maneras del polo ranga, ¿ok? Más que nada esta pinza es para mujer. Para hombre, no. Pero es para mujer. Ah, otra cosa. Que si tú al hacer una pinza acá, todo el recorrido del delantero, no de la espalda, porque esta es para el delantero, va a reducirse, ¿no? Por lo tanto, acá en tu manga, que tienes delantero también, ¿ya? En este caso, también tienes que reducirlo, pues. Tienes que buscar la manera de reducirlo también, ¿no? En este caso, por el escudo. ¿Ya? Porque deben de coincidir. Esta sisa de la manga debe coincidir con esta sisa del delantero, ¿no? Siempre deben de coincidir las medidas, ¿ok? Muy bien, hasta allí. Solamente fue para que sepas o entiendas un poquito de... Una manera de hacer ranga. Siempre igual hay que probar y hacer un fitting, ¿ok? Bye, bye. Gracias.